Bien, ya han pasado más de cuatro meses desde que se dio el desalojo de varios barberos y buhoneros en la gran estación de San Miguelito y a la fecha siguen sin ser reubicados. Belsi Finda nos tiene más detalles. Somos papá y mamá, o sea, personas humildes, o sea, que no humillen al pueblo. Así como él fue a las casas de uno a pedir votos, así también él tiene que venir y ver cómo están las personas aquí debajo del puente. Debajo del puente de San Miguelito, en condiciones totalmente insalubres, inhalando el humo tóxico de los camiones y otras suciedades, laboran más de 30 barberos y otras personas que se dedican al trabajo informal. Fuimos en busca de algunas reacciones y este joven barbero nos dijo que la situación no es nada fácil. El corte ha bajado mucho y realmente hay veces que nosotros nos vamos diariamente con 12 dólares para casa, algo que no se veía del otro lado, pero realmente estamos esperando que el alcalde ya nos reubique, que es un lugar de repente más céntrico, donde haya más personas. La consigna de muchos es que la alcaldía los ubique en un mejor lugar, adecuado, sin tantos peligros y accesible al cliente. Siempre el panameño ha dependido de la venta informal. ¿Por qué? Porque no hay trabajo. La economía en Panamá está mala. Nosotros aquí abajo del puente no estamos vendiendo nada. Estamos preocupados porque no llevamos nada para la casa. Yo tengo tres niños, trabajo con mi mamá y mi tío, y nosotros estamos aquí luchando y cuando vamos para la casa no tenemos nada. Ante el reclamo de los barberos y buhoneros, conversamos con el alcalde Gerald Cumberbatch y mencionó que el municipio tiene la solución. Vamos a reubicar por lo menos a 30 de estos buhoneros en ese punto, es cerca del fuerte de San Miguelito. Ellos van a ser reubicados ahí, los que no están legalmente, que es otro grupo importante, entonces obviamente no podemos hacer nada por ellos. Lo que sí es importante que los vendedores ambulantes sepan es que nosotros estamos llevando a cabo algunos proyectos. Uno de ellos está enfocado en hacer un pequeño mercado. Según Cumberbatch, ya se tiene un lugar para reubicar a estas personas. De paso, aclaró que los que no tienen sus permisos en orden no tendrán el apoyo. Belsis Vinda, Next Noticias. Belsis Vinda, Next Noticias.